Bueno, ha habido una airada respuesta luego de que el señor dijera lo que dijo y además planteara que él renunciaba al cargo de ¿qué es lo que es el canciller del gobierno interino? Un canciller es lo que es él un canciller en el hígado de la república entonces por supuesto salen los opositores falsarios a responder todo puede ser peor amigos todo puede ser peor, atención sale Freddy Habla Huevadas el pequeño gigante de la traición dice Maduro no quiere que siga el gobierno interino algunos opositores tampoco algunos opositores no querían a Aurora Superlano de candidata Nicolás Maduro tampoco yo me revisaría si opinara como el dictador ah imagínate este batracio que fue el que hace unos meses dijo que había que sentarse a cohabitar con el gobierno que había que evitar llamarlos terroristas que había que evitar llamarlos narco régimen ese mismo personaje es el que acusa a el que considera que es una una grosería solamente que Freddy Superlano sea candidato ya es grosero pero que ante su inhabilitación pongan a su mujer en un acto claro por decir lo mínimo de nepotismo porque esa señora no es líder de nada ya lo que es la esposa de un político eso es algo completamente cuestionable y tú vienes a defenderlo tú estás ahí no los que no quieren a Superlano de candidatos piensan igual que Maduro ridículo que eres ridículo que eres resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la paz ¡Gloria a Salmos Dere! Gran Cochino uran adinato gran creencia por la paz piloto ¡Gloria a Salmos Dere! ¡Gloria a Salmos Dere! Gracias.